Minel Conde busca al amor de su vida. Poder establecer una familia con una pareja y que sea ya para el resto de mi vida, que yo sé que si Dios la tiene dispuesta y debe estar por ahí, y no me voy a afanar ni estoy desesperada buscando ni nada, pero esa parte yo creo que me falta concluir y culminar y para eso tengo que dominar también y controlar mis emociones y controlar lo que es un artista, porque las artistas normalmente en nuestras relaciones de pareja somos egoístas, como somos artistas estamos acostumbradas a que todo tu equipo trabaja para ti.